Pero, vamos a ver, Samuel, ¿me estás diciendo que creéis que en España vamos a acabar como en Saint-Denis, como en Mamó, como en los suburbios de Bélgica? Mira, te voy a decir que no creo que se llegue a ese escenario en España. En España lo tenemos mejor, porque la primera, digamos, la primera... Francia tuvo una oleada de inmigración ilegal desbordada muy grave, muy grande, procedente de un continente con el que no compartía nada. No han sabido gestionar eso, no han sabido integrar eso, es evidente, yendo a Saint-Denis, igual que en Bélgica. Nosotros no tuvimos ese problema porque nuestra primera oleada viene de Hispanoamérica, son hermanos nuestros, ¿no? Idioma, lengua, religión, o sea, lo compartimos prácticamente todo. Pero ahora sí estamos recibiendo esa ola. Y algunos me dicen, ¿qué pasa, que no pueden venir africanos? Claro que pueden venir africanos. ¿Aquí cómo no puede venir un africano? Pero esto hay que tenerlo, hay que controlar la frontera. ¿Quién entra? ¿De dónde vienes? ¿Qué vienes a portar? No, rompo el pasaporte y quiero entrar. Y si vienes de violar niñas, y si vienes de participar en una guerra, y si vienes porque acabas de salir de la cárcel, que están las cárceles de Marruecos con un hacinamiento enorme y están soltando presos, que no pueden volver a sus pueblos en Marruecos porque les matan, porque les dan palizas. Y entonces, ¿dónde va a ir esa gente? No lo digo yo. El profesor de Fenomenología Criminal, Ricardo Magaz, que es un experto en esto, y él tiene un artículo de hace un mes diciendo cómo en Marruecos están saliendo gente de las cárceles por hacinamiento y algunos de los delitos que han cometido esta gente les impiden volver a su propio pueblo en Marruecos porque saben lo que les va a pasar. ¿Y qué hacen? Venirse a España. Entonces, ¿vamos a llegar a Sendenís? Yo no lo creo, yo creo que en España se reaccionará antes. ¿Vamos a llegar a un escenario cercano a Sendenís? Sí, vamos a llegar a un escenario cercano a Sendenís. Y eso implica, es un escenario el triple de peor de lo que estamos ahora. Pues recordando lo que ocurrió en la final de última que jugó el Ramadriz allí y aquellas imágenes, mi duda, hablando de otra parte del libro, vamos a ver este vídeo. Y si han entrado a su casa con escopetas, rifles, pistolas, ya la cosa cambiaría, ¿no? Ya, señor, fija... No, pero es que podría también ocurrir. Pero es que hay personas que entendemos que una casa es un hogar y ese hogar es sagrado. Y si te tocan los sagrados, te están tocando a ti mismo, te están tocando tu alma. Para mí, mi casa, soy yo. Si a mí me quitan mi casa, yo ya no soy yo, señor Fical. Este es el caso de José Lomas, para poner antecedentes, aunque me imagino que muchísimas de las personas que nos están viendo se acordarán perfectamente de este hombre, 83 años, estaba un día en su casa, de noche y orvió entrar a una persona que no era familia suya, ni vecino, ni amigo, con una motosierra. El hombre se asustó, se defendió y ingresó en prisión. Me consta, Samuel, que tú has sido muy activo y has participado en alguna concentración solicitando que este hombre saliera de prisión. Como criminólogo y experto en esta materia, ¿qué significa esto y qué traslado se le da al padre de familia que está viéndonos ahora y que le puede pasar lo mismo? Bueno, lo primero que significa esto que habéis puesto es una lección de vida de lo que es el condicionamiento humano y la psicología humana de un anciano, que probablemente no tenga ni estudios, a un fiscal, que se está intentando pasar de listo. Y es una lección de vida. Y lo que dice son palabras gruesas, pero es una realidad. O sea, nosotros vivimos en una política criminal donde cuando entran a tu casa a las 3 de la mañana, el lugar más sagrado, como dice él, el lugar donde descansas, en mi caso y en la mayoría de la gente con tu familia, cuando vulneran eso, tu última zona de confort, tú pierdes los papeles. Entras en unos condicionantes psicofísicos que la gente no entiende, pero que te impiden actuar racionalmente. Todo lo haces por instinto. Es un instinto tábico. El cerebro toma las riendas y dice, como tú no te sabes defender bien, a partir de ahora vas a actuar por impulsos que te voy a mandar yo. Perdemos la racionalidad. Por eso, yo digo, ¿cómo es posible que un grupo criminal asalte tu casa a las 3 de la mañana y a ti te hagan un examen de derecho penal? ¿Ha sido proporcional? ¿Ha sido concluente? ¿Necesidad racional del medio empleado? Oiga, vaya usted a hacerle un examen de derecho penal a su padre. Han entrado en el último reducto de seguridad que tengo, donde duermo con mi familia. Y he hecho todo lo que podía hacer para defenderme. El examen de derecho penal se lo hace usted a los criminales. Acabo. Cuando una persona asalta un domicilio, cuando un grupo criminal, individual o un grupo, asalta en un domicilio de madrugada, todo lo que pase dentro de ese domicilio lo debe asumir el criminal. Nada de lo que pase dentro de ese domicilio lo debe asumir el padre de familia que se defiende.